Si señor, así que vamos agarrando parejita ánima, que estamos tocando los últimos temas de la noche. Hoy no más. Escucha que sabor. Con la Fabiña Flores. Hasta Gran Galita. Si señor. Y dice. Esta noche. Aquí viene de San Caldejas. Y para tu visitantes, por el otro. Y dicen, para esta Marisol, y para este Roberto, Roberto Castillo, y para este Roberto, y dicen, ahí nomás, para este Ángel, y para Juan de Rodríguez, y dicen, ahí nomás. Y dicen, ahí nomás, 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 y dicen, ahí nomás,